Uno de los combates más esperados desde que se anunció en su día era Dakota y Fanny encima del ring de la fama league. Después de meses cebando que una vencería a la otra en algo épico, han bastado 30 segundos para que Dakota se llevase el premio. Sí, sí, 30 segundos. Dakota conseguía convertirse en cuestión de segundos en Trending Topic en Twitter, cuando tras el primer golpe Fanny dice que abandona por Kau casi llorando. No podemos comentar mucho más del combate porque literalmente no ha dado ni tiempo. Dakota sale victoriosa del ring y a Fanny no le queda otra que darle la enhorabuena. Pippi Estrada fue el encargado de darle el premio a Dakota. La pequeñita te ha dado pa'l velo, jódete. Fueron las palabras que dedicó Dakota a Fanny. Un combate que es historia de la televisión. Lo cierto es que las apuestas estaban claras por Dakota, pero lo que nadie se esperaba es que Fanny a la primera de cambio se retirase. Dinos qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones a la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.